Bienvenidos al tutorial de cómo limpiar la esterilla de yoga. Una esterilla limpia es esencial para una práctica de yoga higiénica y saludable. En este vídeo, te mostraremos algunos consejos y trucos para limpiar tu esterilla de yoga de manera efectiva y sin dañarla. Comencemos. Para limpiar correctamente la esterilla de yoga, se recomienda seguir los siguientes pasos. Paso 1. Sacudir y cepillar la esterilla. Antes de comenzar a limpiar la esterilla, es importante eliminar cualquier residuo de polvo, suciedad o cabello que se haya acumulado en ella. Para hacerlo, sigue los siguientes pasos. 1. Coloca la esterilla en el suelo, y agítala suavemente para desalojar la mayor cantidad de suciedad posible. 2. Utiliza un cepillo suave o una toalla de mano para limpiar la superficie de la esterilla. Asegúrate de pasar el cepillo o la toalla en ambas direcciones, para limpiar todas las partes de la esterilla. 3. Si la esterilla está muy sucia, puedes usar una aspiradora con una boquilla para alfombras para eliminar la suciedad, y los residuos que no puedas sacudir o cepillar. Una vez que hayas terminado de sacudir y cepillar la esterilla, estarás listo para comenzar con el siguiente paso de la limpieza. Paso 2. Usar productos naturales o especializados para la limpieza. El siguiente paso para limpiar la esterilla de yoga es utilizar productos adecuados para la limpieza. Puedes utilizar productos naturales o especializados para la limpieza de esterillas de yoga. A continuación, te mostramos algunas opciones. 1. Vinagre blanco. El vinagre blanco es un desinfectante natural que puede ayudar a eliminar las bacterias y el olor de la esterilla. Para utilizarlo, mezcla partes iguales de agua y vinagre en un recipiente, moja un paño en la solución y límpiala suavemente por toda la esterilla. Deja secar al aire libre. 2. Aceites esenciales. Los aceites esenciales tienen propiedades desinfectantes, y pueden ayudar a dar un aroma agradable a tu esterilla. Para utilizarlos, mezcla unas gotas de aceite esencial con agua en un pulverizador y rocía la esterilla. Limpia con un paño suave y deja secar al aire libre. 3. Limpiador especializado. Si prefieres usar un limpiador especializado para esterillas de yoga, asegúrate de elegir uno que esté hecho especialmente para este propósito. Sigue las instrucciones del fabricante para su uso. Es importante evitar utilizar productos químicos fuertes, ya que pueden dañar la esterilla y reducir su vida útil. Paso 3. Limpiar la esterilla con una toalla o esponja húmeda. Después de aplicar el producto de limpieza, el siguiente paso es limpiar la esterilla con una toalla o esponja húmeda. Sigue los siguientes pasos. 1. Humedece una toalla o esponja con agua limpia. 2. Limpia la esterilla suavemente, asegurándote de cubrir toda la superficie. 3. Si estás utilizando una esponja, asegúrate de enjuagarla regularmente para evitar que se acumule demasiada suciedad en ella. 4. Repite este proceso o varias veces hasta que la esterilla esté completamente limpia. Es importante evitar empapar demasiado la esterilla, ya que esto puede hacer que se deforme o incluso que se dañe. Además, no es recomendable utilizar una lavadora o secadora para limpiar la esterilla de yoga, ya que pueden causar daños irreparables. Paso 4. Secar la esterilla adecuadamente. El último paso para limpiar correctamente la esterilla de yoga es secarla adecuadamente. Para hacerlo, sigue los siguientes pasos. 1. Usa una toalla limpia o una toalla de papel para eliminar el exceso de agua de la esterilla. 2. Coloca la esterilla en un lugar bien ventilado y déjala secar al aire libre. Es importante evitar exponerla directamente al sol. Ya que esto puede hacer que se decolore o se deforme. 3. Si necesitas utilizar la esterilla rápidamente, y no tienes tiempo de dejarla secar al aire libre, puedes utilizar una toalla seca para secarla lo más posible. 4. Una vez que la esterilla esté completamente seca, guárdala en un lugar limpio y seco, preferiblemente enrollada en lugar de doblada. 5. Siguiendo estos pasos, podrás limpiar tu esterilla de yoga de forma adecuada, y mantenerla en buenas condiciones para su uso prolongado. 5. Errores comunes al limpiar la esterilla de yoga. Además de conocer los pasos adecuados para limpiar la esterilla de yoga, es importante también conocer algunos errores comunes que debemos evitar al realizar esta tarea. A continuación, te mostramos algunos de ellos. 6. Usar demasiada agua. Utilizar demasiada agua para limpiar la esterilla puede hacer que se deforme y reducir su vida útil. 7. Usar productos químicos fuertes. Los productos químicos fuertes pueden dañar la superficie de la esterilla y reducir su agarre. 8. Dejar la esterilla húmeda. Dejar la esterilla húmeda durante mucho tiempo puede favorecer el crecimiento de bacterias y hongos, lo que puede causar malos olores y problemas de salud. 9. Exponer la esterilla al sol. Exponer la esterilla al sol durante largos periodos de tiempo puede hacer que se decolore y se deforme. 10. Frotar la esterilla demasiado fuerte. Frotar la esterilla demasiado fuerte puede dañar su superficie y reducir su vida útil. 11. Siguiendo estos consejos y evitando estos errores comunes, podrás mantener tu esterilla de yoga limpia y en buenas condiciones por mucho tiempo. 12. Consejos adicionales. ¿Cómo mantener la esterilla limpia por más tiempo? 13. Mantener la esterilla de yoga limpia por más tiempo no solo se trata de limpiarla adecuadamente, sino también de tomar algunas medidas preventivas. 14. Aquí te mostramos algunos consejos para mantener tu esterilla limpia por más tiempo. 15. Limpia la esterilla después de cada uso. 16. Limpia la esterilla después de cada uso para evitar la acumulación de sudor, aceites corporales y suciedad. 17. Usa una toalla de yoga. 18. Usa una toalla de yoga para absorber el sudor durante la práctica. Esto ayudará a evitar que la esterilla se ensucie. 19. Lava tus manos y pies antes de la práctica. 20. Lava tus manos y pies antes de la práctica para evitar transferir suciedad y aceites a la esterilla. 20. Usa ropa limpia. 21. Usa ropa limpia para la práctica de yoga, ya que la ropa sucia puede transferir suciedad y aceites a la esterilla. 21. Usa productos de limpieza naturales. 22. Los productos de limpieza naturales son una buena alternativa a los productos químicos fuertes que pueden dañar la superficie de la esterilla. 23. Siguiendo estos consejos y limpiando la esterilla de yoga regularmente, podrás mantenerla limpia y en buenas condiciones por más tiempo. 24. ¿Cómo desinfectar la esterilla de yoga? 25. Además de limpiar la esterilla de yoga regularmente, es importante también desinfectarla de vez en cuando para eliminar bacterias y hongos que puedan causar malos olores y problemas de salud. 25. Aquí te mostramos cómo desinfectar adecuadamente la esterilla de yoga. 26. Mezcla una solución de agua y vinagre blanco en partes iguales o utiliza un limpiador especializado para esterillas de yoga. 27. Humedece un paño o una esponja en la solución de limpieza y limpia la esterilla cuidadosamente. 27. Deja la solución de limpieza en la esterilla durante al menos 5 minutos para permitir que penetre y elimine las bacterias y hongos. 28. Enjuaga la esterilla con agua limpia para eliminar la solución de limpieza. 29. Seca la esterilla adecuadamente como se menciona en los pasos anteriores. 30. Es importante recordar que la frecuencia con la que debes desinfectar tu esterilla de yoga dependerá de la frecuencia con la que la uses y del tipo de práctica que realices. 31. Si tienes alguna inquietud sobre cómo desinfectar tu esterilla, consulta con un especialista o un fabricante de esterillas de yoga. 31. Cómo evitar malos olores en la esterilla. 32. Los malos olores en la esterilla de yoga pueden ser causados por la acumulación de sudor, aceites corporales y bacterias. 33. Aquí te mostramos cómo evitar malos olores en la esterilla. 34. Limpia la esterilla regularmente. 35. Limpia la esterilla después de cada uso para evitar la acumulación de sudor y aceites corporales. 36. Usa una toalla de yoga. 37. Usa una toalla de yoga para absorber el sudor durante la práctica. 37. Esto ayudará a evitar que la esterilla se ensucie y reducirá la acumulación de bacterias. 38. Usa productos de limpieza naturales. 39. Utiliza productos de limpieza naturales en lugar de productos químicos fuertes que puedan dañar la superficie de la esterilla. 40. Evita la luz solar directa. 41. Evita exponer la esterilla a la luz solar directa, ya que esto puede causar decoloración y dañar la superficie. 42. Guarda la esterilla adecuadamente. 42. Asegúrate de guardar la esterilla en un lugar fresco y seco, evitando lugares húmedos o calurosos. 43. Usa una bolsa de transporte. 44. Utiliza una bolsa de transporte para llevar la esterilla a la práctica de yoga, esto ayudará a protegerla de la suciedad y los malos olores. 45. Siguiendo estos consejos, podrás mantener tu esterilla de yoga limpia y fresca, evitando la acumulación de malos olores y bacterias. 45. En conclusión, la limpieza adecuada de la esterilla de yoga es esencial para mantenerla en buen estado y prolongar su vida útil. 46. Esperamos que los pasos y consejos que te hemos compartido te ayuden a mantener tu esterilla limpia y fresca. 46. No olvides visitar el canal de YouTube de Carla Peña, y el sitio ordenov.com para obtener más consejos útiles sobre organización y limpieza del hogar. 46. Además, nos encantaría escuchar tus experiencias y recetas de productos de limpieza, así que no dudes en compartirlos en los comentarios. 47. Gracias por leernos. 47. Gracias. 49. Gracias. 49. Gracias. 50. Gracias. 50. Gracias.